Guatemala no deja de darnos sorpresas, ¿verdad? Porque hoy todavía se están contando ahí los votos en el Colegio de Abogados y Notarios en las distintas sedes, ¿no? Pero esta elección, supuesta elección, bueno, al final le cuentas elección, vamos a ver qué es lo que va a pasar, Axel, de representante titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, se llevó a cabo. Pero también se llevó a cabo es que en medio de detenciones, es una cuestión, como yo le digo, inverosímil. Es decir, algunas de las personas participantes en esta elección como candidatos estaban bajo esta situación de las órdenes de aprehensión y todo por un caso, el caso que todos conocemos, conocido como comisiones paralelas. Y es que cuando hablamos de elección del representante del CAN a la CC, licenciado Talamonte, estamos hablando de un procedimiento para un cargo de cinco años. Así es, así es. No es para un año. No, estamos hablando además de algo muy importante. Aquí estamos hablando del tema de justicia. Recuerda que un Estado, para ser un Estado fuerte, necesita precisamente tener un Estado que respete sus leyes para que nos entendemos, el régimen de legalidad establecido, una certeza jurídica, como le decimos, y obviamente también necesita tener la seguridad en todo el sentido amplio que esto representa. Pero aquí en Guatemala esta elección se torna ahora fundamental. ¿Sabe por qué, Axel? Hagamos el antecedente. ¿Hace cuánto tuvo que haber cambiado, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones? Ya vamos para 16 meses y no cambia. Ya pasó el año. Y ahora la Corte de Constitucionalidad, que tiene un plazo perentorio, es decir, un plazo máximo que vence en el próximo mes de abril de este año, tiene que cambiar. Pero es que ya estamos viendo que los procesos están empezando así con tropiezos y fuertes. Claro, y es que este proceso se da hoy en medio de tensiones. Y aparte de esto, pues estamos hablando, como usted decía al principio, que estamos hablando del sector justicia, algo que hay que fortalecer y que se ha venido fortaleciendo de alguna manera, pero que aún falta mucho por hacer. Yo creo que falta muchísimo por hacer y Guatemala necesita fortalecer. Ha llegado el momento. Yo sé que lo que voy a decir a muchos no les va a gustar, pero por supuesto, Axel Clávez y televidentes, Axel, hace falta una reforma constitucional, no toda, no completa, ¿sabe por qué? Porque esto también es muy delicado, pero la reforma constitucional que hace falta de manera urgente es la del sistema de justicia de Guatemala, porque está absolutamente colapsado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente, ¿qué nos espera con esto, licenciado? Ya empezó hoy con incertidumbre este proceso para la Corte de Constitucionalidad, hay que decirle. ¿Qué nos espera la segunda? Los primeros aspavientos, bueno, lo que nos esperan son sorpresas y no sé qué más. Vamos con datos, ¿le parece? Me parece. Vaya, compartámoslos, por favor, entonces. Vamos directamente a hablar de esta parte. El proceso para la designación de los próximos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ya inició. Hoy, el Colegio de Abogados y Notarios, como lo indicaba Julio, realizó la jornada donde los agremiados pudieron escoger a sus dos representantes, titular y suplente, ante la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que, aparte del CAN, el mismo proceso tendrá que verificar el Organismo Judicial, el Congreso, el Ejecutivo y la Tricentenario Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es. Lo que se espera por parte de la sociedad guatemalteca es la elección y los cambios de magistrados, titulares y suplentes de la CC y que se lleve a cabo sin ningún contratiempo. Algo que ha estado sucediendo. Algo que ya empezó a suceder en este proceso de elección de Corte de Constitucionalidad. A mí me preocupa una situación, bueno, varias situaciones. No solo la elección de un ente tan importante, defensor de la Constitución. Ojo, fíjese, Axel, cómo está la cuestión. Pongamos aquí el orden. Guatemala es una república presidencialista y tiene tres poderes y no puede pasar de ellos. Ejecutivo, Legislativo y Judicial, eso todos lo sabemos. No hay un suprapoder. Queremos aclarar únicamente que la Corte de Constitucionalidad no es como dicen muchas personas cuando dicen, por ejemplo, como sinónimo de Constitución dicen Carta Magna y son dos cosas distintas. Constitución es Constitución. La Carta Magna es una situación del rey Juan Sintierra en 1215. Aquí es lo mismo. No es que sea el máximo tribunal de justicia. El máximo tribunal de justicia es la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Es el máximo tribunal, porque al final le cuentas eso, en materia constitucional, allí sí. Pero es fundamental, porque lo que pasa es que la Constitución es la máxima ley y es la que muchas veces más se violenta en Guatemala, Axel. Y es una de las más claras y cuando se constituyó, obviamente, es una de las más apegadas a la realidad. Lo hablábamos ayer. Lo hablábamos ayer. Pero lamentablemente no se aplica en su totalidad. Así es. A mí me preocupa el sistema de justicia y me preocupa también realmente lo que está pasando en el mismo Colegio de Abogados y Notarios. Es decir... Los profesionales. Sí. Uno supone los profesionales en ley, los jurisconsultos, lo que usted quiera, donde hay casi 40 mil agremiados de las distintas carreras, licenciados, asesas jurídicas y sociales, los abogados y los notarios. Así es, también posgrados. Pero ahí están los criminólogos, los politólogos, los criminalistas. Y entonces... Es una gama bien grande, ¿no? Pero ¿cuántos van a votar? ¿Cuántos asistieron a votar? Y va a haber segunda vuelta. ¿Del 100% cuántos participan? No participan. Será un 20, 30% de los agremiados. Quiere decir que aquellos que consideramos que de alguna manera son los más eruditos y los más doctos para hacer una elección de estos, están también sufriendo una desilusión y no quieren participar. Aquí yo le digo algo, va a haber, evidentemente, como en todas las ocasiones, una segunda vuelta. Ahora, lo que no sé es qué candidatos son los que van a pasar a segunda vuelta, porque primero hay que oficializar esta situación y no vaya a ser que alguno de los candidatos que sufrió alguna aprehensión sea de los que pasen a segunda vuelta y no podrá ser tampoco así, ¿no? Claro, no, definitivamente que esto se tiene que, de alguna manera, pues, solucionar antes de tiempo. Por el respeto a la ley, por supuesto, y por el respeto también a los profesionales. Le pregunto algo, ¿y qué va a pasar con los procesos, por ejemplo, en los otros, en los poderes del Estado, en los tres, judicial, ejecutivo, legislativo y en la USAC? ¿Será que también va a empezar así con tropiezos? ¿Será que también va a haber aspavientos? Le pregunto, Axel. ¿Por qué este es el primer proceso? El primer proceso ya empezamos así. Le pregunto si esto va a pasar también, de alguna manera, para atrasos en cuanto a la toma de posesión de los nuevos magistrados de Corte Constitucional. Esperemos que no. Sería ilegal, sería ilegal, sería ilegal, porque el plazo es perentorio, quiere decir plazo máximo. Aquí hay que sustituirlo, pero bueno, Guatemala es Guatemala, ¿no? Concluyamos con algo, Salamonti, para que la gente en casa aclare lo que sucede hoy. ¿Qué pasó? Se lleva a cabo la elección. Sí. Hay detenciones. También. Ya va a haber una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? Como usted dijo, es el primer proceso, pero la justicia es la justicia. Y es una justicia un poco extraña, a veces aquí en Guatemala. Vamos a la pausa, ¿le parece? Ya volvemos. No cambie, porque nosotros somos a la medida. No cambie, porque nosotros somos a la medida.